hola buenas tardes hoy vamos a hacer un mole a mi estilo aquí tengo los chile guajillo este pasilla chile ancho chile morita chile serrano aquí tengo el orégano la pimienta el clavo la canela el tomillo y el moro dulce aquí tengo la jojolí aquí tengo la semilla de chile y por acá tengo el tomate el ajo y la cebolla asándose y aquí tengo el pavo voy a hacer un moler de pavo de guajolote como se conoce hirviendo aquí ya molí en los condimentos y aquí está el caldo del guajolote o pavo como lo quieran llamar y más a rato voy a moler voy a moler los chile ya lo tengo remojando para que se pueda moler voy a freír los condimentos ahorita le voy a agregar los el chile guajillo ya molí el chile guajillo ahora se lo voy a agregar ahí están todos los chiles vamos a agregar el último de los chiles y ya se está quedando el mule espero que les guste este vídeo y lo tratan de hacer en su casa gracias por ver gracias